Porque la transmisión del mensaje, cómo te lo transmiten, las palabras no siempre son las más efectivas. Entonces, ahí es como, ya, cómo me abro a entender que la comunicación es multimodal, ¿cierto? Es totalmente multimodal. Nadie se comunica de un solo modo. Entonces, ¿por qué? El tema acá va a... ¿Por qué a una persona que tenga... Si yo, por ejemplo, como persona hablante, que puedo satisfacer la mayor cantidad de necesidades comunicativas hablando, ¿puedo yo tener derecho a usar otras formas? Como escritura, stickers, lo que sea. Pero a una persona que tenga necesidades comunicativas complejas, ¿por qué no le voy a dar acceso a ese mismo derecho? ¿Por qué voy a exigirle que solo hable si aún más que yo necesita el acceso a múltiples formas de comunicación? Una de cada cinco personas tiene alguna diferencia neurológica. Piensa diferente. Percibe el mundo de una manera diferente. Soy Claudia Granados y les doy la bienvenida a Diarios de Parque, una celebración de la neurodiversidad. Ser mamá de un niño neurodivergente me ha traído muchos retos y muchas alegrías. Diarios de Parque fue creado para informar y apoyar a las familias neurodiversas. En este podcast tenemos conversaciones que cuentan historias y a través de esas historias ayudamos a cambiar la percepción de las diferencias neurológicas para brindar a las personas neurodivergentes una sociedad en la que puedan brillar. Hola a todos. Bienvenidos al episodio número nueve de Diarios de Parque. Hoy me acompaña Josefina Gibbons. Josefina es fonaudióloga y trabaja apoyando a personas con necesidades complejas de comunicación incluyendo personas neurodivergentes. Para presentar a Josefina yo debo decir que ella es una de las personas que más ha trabajado para democratizar el acceso a la comunicación aumentativa y alternativa en América Latina. Y de eso vamos a hablar hoy. De qué es la comunicación aumentativa y alternativa y por qué es tan importante. Josefina desarrolla su trabajo desde Acercar que es la organización que ella fundó en Chile y además es colaboradora de la ONG Comunidades Inclusivas donde dicta el curso Comunicación para Todos que ya va en su octava versión. Este es un curso que brinda herramientas a terapeutas y educadores para que puedan crear ambientes inclusivos en donde las personas neurodivergentes puedan comunicarse de una forma que sea para ellos eficiente y cómoda. Y lo más importante es que todo este trabajo se basa en un enfoque de derechos y neurodiversidad. Y es que Josefina viene aprendiendo y practicando el enfoque de la neurodiversidad desde su infancia mientras jugaba y acompañaba a su hermano Juan José que es autista y hoy tiene 27 años. Hoy Jose nos acompaña desde Santiago de Chile donde vive con su esposo Andrés y sus hijos Jacinta y Pedro. Jose bienvenida a Diario de Parque muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti Claudia estoy feliz gracias por la linda presentación además y muchas ganas de hablar de comunicación aumentativa mientras más se hable de esto más vamos derribando mitos y acercándolo a más personas que como tú dices es una de las grandes misiones que siento que hay que tener en el fondo en esta área de acercarlo a más gente de que más gente conozca lo que es la comunicación aumentativa y abrir la conversación en relación a todas las mitos y todos los conocimientos que existen en relación a esto. Bueno entonces empecemos de una vez cuéntame por favor cuéntanos qué es la comunicación aumentativa y alternativa mire esa es una pregunta bien amplia pero la comunicación aumentativa alternativa es todo aquello proceso que nos permite aumentar o reemplazar en el caso necesario nuestra tanto comprensión como nuestra expresión la comunicación aumentativa es es mucho más allá de lo que uno se imagina como una carpeta de comunicación o un tablero de comunicación es todo aquello que nos permite expresarnos y entender mejor a nivel comunicativo por ejemplo yo soy una persona hablante pero utilizo comunicación aumentativa alternativa en muchos momentos de mi día a día utilizo whatsapp donde utilizo escritura donde ahí también puedo hablar puedo usar imágenes a través de emojis o los stickers que son comunicación aumentativa alternativa por esencia donde uno no tiene que decir ni una palabra y se transmite un mensaje perfectamente y a nivel comprensivo también hay muchísimo por ejemplo vamos por la calle toda la señalética nos dicen muchos mensajes cuando no podríamos nadie lo podría decir hablando ¿cierto? el lenguaje hablado necesita complementos tanto como los gestos que hacemos las expresiones faciales que usamos porque si solamente habláramos el mensaje no se transmitiría de la misma forma que con todos los complementos que esto tiene entonces la comunicación aumentativa incluye todos todos estos procesos y es mucho más cotidiano de lo que muchos piensan y claro también podemos pensar que existen distintos tipos como si vamos acotado por ejemplo a personas con necesidades complejas de comunicación obviamente una persona con necesidades complejas de comunicación tiene acceso o debería tener acceso a los mismos derechos que tengo yo como hablante de poder usar whatsapp de poder usar gestos etcétera y los podemos dividir en lo que son los sistemas apoyados y los no apoyados donde los sistemas apoyados son todos aquellos sistemas que requieren algo externo a nuestro cuerpo los cuales pueden ser tecnológicos o no tecnológicos y también están los sistemas no apoyados que son aquellos que no necesitan algo externo a nuestro cuerpo por ejemplo los gestos las expresiones faciales lengua de señas etcétera todo aquello que no necesita algo además de lo que mi propio cuerpo puede hacer eso sería como una categorización muy general de cuáles son los sistemas de comunicación aumentativas que existen pero lo importante aquí es como ver que la comunicación aumentativa alternativa por esencia son todos estos procesos no es solo un sistema por ejemplo en un iPad o un libro de comunicación sino que es muchísimo muchísimo más ok y hablaste ahorita mencionaste pues que básicamente el objetivo es que las personas puedan ejercer su derecho a la comunicación todo el mundo cierto y ahí entonces creo que es importante tú me corriges pero creo que es importante que hagamos como como un paréntesis acá y hablemos de un tema muy importante y del que de pronto no se habla tanto y es la noción del capacitismo qué es el capacitismo y por qué es que es importante entenderlo cuando uno habla de comunicación aumentativa y alternativa mira está tremendamente relacionado tremendamente relacionado porque al final aquí el capacitismo es por definición la discriminación hacia las personas con discapacidad ya eso es como por como una definición sencilla al respecto que se refiere a que a lo que viene la palabra en el fondo es que hago discriminaciones según qué tanto qué tan capaz o no capaz eres entonces se juzga a quienes no se no se desarrollan no se mueven no piensan no sienten igual que en el fondo las personas neurotípicas entonces va un poco el juicio de por ahí y es interesante porque el capacitismo en sí se dice que que nace de lo que es la revolución industrial ya pensándolo como contexto histórico donde en ese momento quien tuvo valor como persona era la persona que era capaz de producir cierto era la persona que era capaz de generar valor en todo este mundo más industrializado y y por eso mismo también en ese momento por ejemplo las mujeres no tenían valor porque no eran productivas entonces tampoco podían votar cierto porque en el fondo estaba todo esto y menos aún iba a tener valor una persona con discapacidad una persona que no se comunique porque el valor según eso se medía en relación a qué tanto aportaba a este mundo productivo entonces desde ahí ese es como el contexto histórico y el capacitismo está muy arraigado es algo que mucha gente no se da cuenta que así pero cómo yo voy a eliminar a una persona con discapacidad pero son micro comentarios conductas pequeñas que hacen que uno diga esto es capacitar y la comunicación aumentativa alternativa se ha limitado mucho el acceso también un poco por esto porque qué se espera de una persona con necesidades de comunicación compleja es que la persona ojalá pueda hablar o sea entendemos el habla es tremendamente funcional es lo más cómodo que hay no requiero algo externo es más sencillo que el resto no entienda etcétera pero no todas las personas hablan y no todas las personas van a hablar y tienen que haber distintas formas de comunicación y todas las personas tienen derecho a comunicarse entonces que a una persona por sólo el hecho de que hay que parecerse al resto se le limite el acceso a poder comunicarse es un tremendo tema y es totalmente capacitista por supuesto porque es que tenido en valor como ha avanzado tanto porque está hablando más sin embargo el tema es qué tanto se comunica una persona y si encontró la forma de comunicación que calza con su perfil con sus necesidades personales más allá de que la meta no es parecerme al de al lado la meta es poder desarrollarme como persona entonces ahí va relacionado todo esto en relación sobre todo a cuál es el enfoque que tenemos al apoyar a una persona a nivel comunicativo si vamos a enfocarnos en un vamos a tener un enfoque normalizador o vamos patologizante o si vamos a basarnos en un paradigma de derechos en que la persona tiene derecho a que como a comunicarse según su perfil personal a sus necesidades a sus fortalezas sobre todo que no todos tienen fortalezas a nivel de lengua general cierto y no tienen por qué todos tenerlas en un mundo neurodiverso cierto entonces la idea es ojalá poder apoyar encontrando la forma que tenga más sentido para cada persona ok comunicar va mucho más allá de hablar que parece una idea muy simple pero 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 no la tenemos tan clara exactamente exactamente es algo que es lo que me topo prácticamente todos los días que esta persona no se comunica por ejemplo me dicen pero yo veo a una persona que cuando le quitan su juguete grita cuando le quitan su juguete se tira al suelo y yo digo ¿cómo es eso en una comunicación acaso? ¿no te está diciendo que no quieres que le quites el juguete? está clarísimo cierto entonces comunicación es mucho mucho más allá de palabras habladas y uno puede comunicarse de formas muy complejas sin necesitar palabras o sea si lo pensamos incluso en lo que es el mundo de las artes todo lo que es el arte el teatro la pintura todo todas las formas hay cosas que ahí pueden transmitir que con palabras imposibles seguramente ¿cierto? entonces incluso en ese aspecto ver que la comunicación se puede dar de muchísimas y muchísimas formas claro no había pensado no lo había pensado por ese lado del arte ahorita que lo mencionaste enseguida vino a mí la danza contemporánea por ejemplo que a mí me fascina mira claro ahí bellísimo y uno puede conmoverse de una forma pues súper profunda y no no te hablaron está en movimiento está en movimiento con palabras no te vas a emocionar de la misma forma que cuando lo ves ¿cierto? porque la transmisión del mensaje como te lo transmiten las palabras no siempre son las más efectivas entonces ahí es como ya como me abro a entender que la comunicación es multimodal ¿cierto? es totalmente multimodal nadie se comunica de un solo modo entonces ¿por qué? el tema acá va a porque a una persona que tenga si yo por ejemplo como persona hablante que puedo satisfacer la mayor cantidad de necesidades comunicativas hablando puedo yo tener derecho a usar otras formas como escritura stickers lo que sea pero a una persona que tenga necesidades comunicativas complejas ¿por qué no le voy a dar acceso a ese mismo derecho? ¿por qué voy a exigirle que solo hable si aún más que yo necesita el acceso a múltiples formas de comunicación? claro y ahí es donde entra la comunicación aumentativa y alternativa no sé si nos puedes ayudar como a ubicarnos un poco como en el contexto histórico de cómo aparece esa alternativa de comunicación bueno primero que no la comunicación aumentativa más que como un hito en la historia ha sido algo gradual y ha tenido muchos muchos cambios en la historia y también si lo pensamos más así como yendo a los orígenes al principio no había palabras pero la comunicación existía y eso era comunicación alternativa si lo pensamos desde hoy hacia atrás ¿cierto? entonces la comunicación aumentativa ha existido siempre ¿qué pasa? ha ido evolucionando y han empezado o sea han existido distintas formas después apareció no sé la escritura que es una tremenda forma de comunicación o sea cómo se transmite mensaje como hasta el día de hoy incluso desde los pictogramas pensemos en los egipcios pensemos en toda la transmisión a través de un lenguaje tremendamente complejo pero que no se basaba en palabras entonces la comunicación aumentativa es algo que existe desde siempre y en cuanto a lo que es como más pensado en personas con necesidades complejas de comunicación claro ha tenido un cambio también muy grande en la historia al principio eran sistemas más bien de baja tecnología luego cada vez han aparecido recursos más tecnológicos que han ido apoyando esto y también distintas formas de expresarse a través del uso de la tecnología o baja tecnología por ejemplo puede ser a través de escritura pueden ser pictogramas que también han ido desarrollándose actualmente existen bancos de pictogramas gigantes que se utilizan en sistemas de comunicación pero así también como la escritura misma o sea pensemos en el mismo por ejemplo Stephen Hawking como él fue desarrollando también su propia tecnología para sus necesidades comunicativas como también han ido apareciendo distintas voces sintetizadas como hoy en día se pueden crear las propias los recursos van creciendo y van cambiando muy rápido la verdad muy rápido y lo que yo encuentro más interesante más que incluso el propio camino de los sistemas propiamente tal es la forma en que se enseña es la forma en que yo acerco una forma de comunicación aumentativa alternativa a una persona que lo necesita entonces eso también ha tenido muchos cambios y esos son relativamente más recientes los últimos 10 años por ahí han habido grandes cambios en eso por ejemplo antes había muchos más mitos relacionados y se presumía mucho menos competencia hoy sabemos que lo principal acá el lema uno que tiene que tener grabado en la cabeza es presumir competencia desde el inicio entonces antes siempre se comenzaba con un sistema que fuera muy sencillo con pocas palabras con palabras muy concretas hoy en día sabemos que hay que dar acceso a muchas palabras a palabras que sean más diversas en funcionalidad que son las palabras esenciales que se le llaman y también presumiendo competencia en cuanto a en qué situaciones también utilizarlo ¿cierto? todo lo que es incluir lectoescritura desde edades tempranas y como los sistemas de comunicación siempre tienen que tener acceso a formas de de escritura y así en el fondo han habido muchos cambios de cómo se enseña también o sea al principio eran y hasta el día hoy muchas veces hace así porque tampoco todo el mundo está como tiene acceso a los cambios que han existido y todavía mucha gente ve los sistemas de comunicación como un sistema para responder en el fondo como yo te entrego un libro de comunicación una carpeta o lo que sea y eso es para que tú niño o niña me respondas lo que yo te pregunto por ejemplo ¿qué quieres hacer? y el niño toma la tarjeta y me dice no sé quiero ir al parque por ejemplo sin embargo hoy sabemos que la mejor forma de utilizar esto es como comunicación no como un sistema para responder es decir yo tomo el sistema de comunicación y le pregunto al niño ¿qué quieres hacer? utilizando los mismos símbolos con los que el niño se comunica entonces ahí hay una coherencia lo estamos comunicando de la misma forma estamos hablando el mismo idioma no es una cosa exclusiva de ese niño sino que es como yo como adulto como compañero de comunicación salgo de mi zona de confort y me adapto a las necesidades que tiene efectivamente la persona que estoy apoyando y desde ahí lo apoyo para construir más habilidades comunicativas en su sistema de comunicación a desarrollar distintas funciones comunicativas a desarrollarse como persona cumplir metas etcétera un poquito por ahí no sé si responde tu pregunta vamos como evolucionando como a la par de la tecnología pero digamos unos pueden ir más adelante más atrás pero lo esencial es como el enfoque ¿cierto? y es no es algo que te doy como como un recurso último ¿cierto? sino que todos en casa o pues todos los que se comunican contigo aprendemos este idioma nuevo entonces hay una frase de Beukerman que dice no por no por tener un sistema de comunicación voy a ser un comunicador efectivo tanto como por tener un piano no voy a ser músico ¿cierto? al final esto se trata de cómo lo sé utilizar y cómo aprendo a utilizarlo ¿cierto? necesito ver cómo se usa necesito vivirlo necesito experimentarlo ¿cierto? y eso va más allá de la tecnología o sea para muchas personas los recursos de alta tecnología a veces no son los más adecuados para ellos por sus intereses por sus fortalezas lo que sea y van a utilizar mucho mejor un sistema de baja tecnología va a depender de las características individuales la meta no es la tecnología ¿cierto? la meta es comunicación y esa comunicación se da de las formas más variadas posibles porque hay personas lo más variadas posibles ¿cierto? entonces ahí tenemos que encontrar la forma que se adecue a ese perfil y como te digo no siempre es la tecnología muchas veces sí pero muchas veces no y ahí como dices tú lo importante es el enfoque es el enfoque y interiorizarlo como una forma de comunicación general y no solo para que la persona responda ok y aquí quería preguntarte como desde la desde la mirada de uno como papá y acá claramente digamos hablo desde mi experiencia personal mi nene tiene cuatro años y medio todavía no ha desarrollado su lenguaje oral pues por eso es que yo llego a este tema si no no tendría ni idea de la comunicación aumentativa y alternativa pero una pregunta que uno se hace y seguramente algunos papás que nos estén oyendo se están preguntando es bueno yo ¿cómo sé si mi niño está necesitando en este momento pues digamos un candidato para comunicación aumentativa y alternativa ¿cómo ¿cómo llego a ese punto a qué debo como prestar atención y también un poco que si nos puedes contar también cómo se ve como en la práctica de las familias ¿cierto? y de las de otros entornos porque sé que trabajas en los entornos educativos por ejemplo también son muy importantes entonces un poco eso para el papá que se está haciendo la pregunta allá afuera miércoles ¿será que mi niño o niña necesita esto? Perfecto ahí algo que pueden responderse a sí mismos haciéndose una pregunta a sí mismos es decir mi niño mi niña ¿logra satisfacer todas sus necesidades comunicativas con lengua general? ¿puede este niño o niña pedirme lo que quiere? ¿puede rechazar cuando algo no le gusta? ¿puede decirme que sí cuando está de acuerdo? ¿puede expresarme sus emociones? ¿puede llamar la atención? ¿puede en el fondo transmitir o contarme lo que hizo en la mañana? y así hay muchísimas funciones comunicativas esa es la gran pregunta si el lenguaje oral no está siendo suficiente para satisfacer todas las necesidades comunicativas de una persona está quedando corto entonces necesitamos utilizar un sistema que apoye y que acompañe para desarrollar las funciones comunicativas porque como te decía una persona no se comunica solo para pedir o solo para responder uno se comunica para muchas muchas funciones entonces aquí la pregunta principalmente que uno tiene que hacer es esa ¿se comunica para todo lo que necesita? ¿me dice lo que le duele? ¿me dice lo que quiere hacer mañana? si no puede hacerlo quizás lo quiera hacer y no puede lo más probable o sea sí o sí necesita otra forma de comunicación que complemente el lenguaje oral que ya tenga o que reemplace el lenguaje oral si es que no lo hay todavía ¿cierto? y cuando también se pregunten por ejemplo claro me dice por ejemplo no no logra satisfacer todas sus necesidades comunicativas pero no sé si será candidato o no sé si va a poder aprenderlo que es una pregunta bastante frecuente lo primero aquí es como no existen prerequisitos para decir esta persona accede o no accede a un sistema de comunicación ¿por qué? porque es un derecho de todo ya usada la comunicación es un derecho absoluto existe un criterio que se le dice el criterio de cero exclusión en que dice que no se puede dejar a nadie fuera del acceso a la comunicación aumentativa alternativa porque es dejar fuera a una persona decirle no tú no te puedes comunicar ¿qué pasa? a veces como te digo esta es un área repleta de mitos entonces muchas veces se dice ya pero es que todavía no se mantiene sentado atento de una clía ya ahí generalmente hay que pensar y decir eso no es un requisito para comunicarse cuando un bebé está comenzando a comunicarse dice sus primeras palabras no lo hizo sentado en una mesa así ordenadito porque aprendió frente a un cuaderno que la palabra mamá tenía que ser su primera mamá o sea su primera palabra ¿cierto? dijo mamá seguramente cuando estaba en brazo cuando está jugando cuando está corriendo cuando está gateando y no ha estado así pendiente atento concentrado voy a decir mamá no la atención no se da en un estado estático y menos en los niños y en las niñas que se mueven necesitan movimiento ¿cierto? entonces para comunicarse no tiene que ser un requisito que un niño pueda estar sentado y tampoco que tenga que estar mirando porque al final eso es capacitista también ¿cierto? es decir la atención se da solamente mirando a los ojos y es no valorar la diversidad que existe entendiendo que las formas de atender a algo de poner atención a algo se dan de formas tremendamente diversas o sea y sobre todo si hablamos de neurodivergencia la atención no tiene por qué ser igual a la de un neurotípico si son perfiles diferentes ¿cierto? entonces un poco por ahí el tema de los requisitos que no hay prerequisitos no depende del niño o la niña aprender a comunicarse depende de que yo como adulto como compañero de comunicación como mamá como papá encuentre las estrategias adecuadas para enseñarle desde sus fortalezas desde sus intereses desde sus necesidades y la pauta la marcan ellos la marcan los niños y las niñas o sea uno puede decir yo quiero que mi hijo use un sistema de comunicación para decirme lo que le duele pero él va a querer usar el sistema de comunicación primero solo para decirme no sé que quiere escuchar tal canción y eso porque la pauta la marca en ella o sea yo como te decía puedo que querer que mi bebé su primera palabra sea lluvia pero no va a decir mamá porque es lo que al niño le hace sentido entonces en este caso es lo mismo la responsabilidad del aprendizaje no está en la persona con necesidades complejas de comunicación la responsabilidad del aprendizaje va en la persona que acompaña entonces es súper importante que cuando uno se mete en este mundo investigue sepa conozca de buenas prácticas para que al momento de empezar a apoyar se hagan desde los nuevos enfoques desde paradigmas de derechos enfoque de derechos y paradigma de neurodiversidad para poder ser respetuoso también con las formas de aprendizaje individual es como lo más parecido a lo que pasa naturalmente con el con el lenguaje hablado lo que dice yo no estoy forzando a mi hijo a decir tal o cual palabra sino que el lenguaje hablado se va dando naturalmente yo le hablo y pues el niño habla y eso es como lo que uno ve normalmente en todos los niños que entonces empiezan a hablar pero existe y ahí es donde volvemos al tema del enfoque de la importancia de tener esas gafas de la neurodiversidad porque entonces existen personas que no llegan al lenguaje hablado de la manera digamos natural a la que estamos acostumbrados y entonces la pregunta que yo me hago es espero hasta que hable o lo digamos lo correcto debe ser que él hable o me pongo yo a aprender ese otro lenguaje ¿no? es como no sé como si uno se va a China y entonces le dicen a los chinos bueno aprender español claro no cierto más o menos es así o sea pues me toca aprender chino para comunicarme con ustedes y si usted quiere aprender español pues genial pero lo veo un poco como así entonces debe haber un trabajo de ambas partes ¿cierto? efectivamente porque esto como tú dices es muy similar a lo que es el desarrollo típico del lenguaje hablado es muy muy similar porque si lo piensas claro como un bebé cuando empieza a hablar pasó un año un año y medio escuchando como le hablaban le hablaban le hablaban y con su cabecita de a poco fue decodificando toda esta información comprendiendo que era comunicación los bebés primero usan gestos apuntan estiran los brazos se expresan con expresiones faciales con llantos con gritos con balbuceos y de poco van desarrollando y van apareciendo las palabras y esas palabras se van haciendo más complejas y después aparecen las frases es un proceso así pero viene de eso de la observación y de ver a un otro de comunicarme con un otro en este mismo idioma ¿cierto? si yo no creciera en una familia que habla español habría aprendido otro idioma porque es el que me expuse ¿cierto? es el que me modelaron constantemente en comunicación aumentativa la clave está en eso en el modelado en que este idioma nuevo se incorpore como un idioma familiar y todos conozcan este idioma y se comuniquen de esa forma para que la persona vaya aprendiéndolo de alguna forma natural cotidiana y que mejor que en el contexto de la casa donde hay situación donde hay más afecto ¿cierto? y la comunicación es afecto ¿cierto? de ahí nace de la relación del vínculo entonces ¿cómo voy a intentar enseñar un sistema o comunicarme con un sistema de comunicación si no hay vínculo si no hay afecto hay que aprovechar eso y desde ahí modelar enseñar con el ejemplo utilizar el sistema en situaciones altamente afectivas altamente motivantes y desde ahí se van a ir en el fondo construyendo estas habilidades comunicativas ok ya entonces digamos ok yo papá me hago la pregunta que nos planteaste hace un rato y digo no sí definitivamente este niño o niña no está pudiendo ejercer todas las funciones comunicativas o una cosa que uno le pasa es como que yo siempre creo que este es el tip si usted está como adivinándole al niño puede ser que usted sea un candidato ¿cierto? si usted está como adivinando quiere decir que su niño no le dio el mensaje de que quería yo que sé chocolate en vez de jugo lo que sea entonces listo yo ya llegué como papá llego a este punto y digo ok bueno yo creo que este nene puede ser un candidato a comunicación aumentativa por dónde empiezo y hacia dónde voy cómo se vería esa trayectoria de cuando ya seamos unos comunicadores multimodales como lo dijiste ahorita cómo se vería mi familia digamos en la práctica perfecto como que ya estamos en ese camino como por ahí como se ve una familia multimodal qué bonito una familia multimodal es como lo dice usa múltiples formas de comunicación para relacionarse en el día a día una familia multimodal habla una familia multimodal utiliza sistemas de comunicación por ejemplo a la hora de comer están todos sentados pero hablan y al mismo tiempo utilizan un sistema ya sea con escritura ya sea con pictogramas ya sea con señas ya sea con lo que sea y a través de todos esos símbolos van también comunicándose al mismo tiempo que hablan ¿cierto? cuando salen al parque cuando salen a la plaza de juegos llevan su sistema de comunicación y se comunican en relación a eso y cuando hacen cosquillas en la casa usan las formas de comunicación cuando se está bañando también utilizamos las formas de comunicación a la hora de irse a dormir buenas noches decimos con el sistema de comunicación al mismo tiempo que hablamos utilizamos ambas vías es más común de repente pensarlo en lengua de señas cuando por ejemplo una familia hablante oyente tiene un hijo que no escucha un hijo sordo efectivamente tiene esa familia que es oyente aprender lengua de señas ¿cierto? efectivamente y tiene que utilizarla al mismo tiempo que habla ¿cierto? en este caso es exactamente lo mismo voy a utilizar un sistema de comunicación tecnológico no tecnológico como sea para comunicarme en todo contexto en toda situación al principio efectivamente se da de una forma un poco más pieza porque estoy aprendiendo un idioma nuevo ¿cierto? es como ya empieza a hablar en chino como dices tú o sea empieza a hablar en ese idioma y lánzate no o sea es gradual la cosa ¿cierto? uno empieza a soltarse de a poco y ahí hasta que se hace cada vez más natural y termina siendo efectivamente una familia bilingüe trilingüe como sea según la cantidad de idiomas que utilicen en la casa pero esto se convierte en un idioma más y a través de esa observación es que los niños y las niñas van a ir aprendiendo niños y niñas como un ejemplo pueden ser adolescentes pueden ser adultos de toda edad es decir así como no hay como como prerequisitos desde que tan chiquitos pueden empezar pues tampoco en la adultez porque tampoco puede ser para no sé personas por alguna razón externa o tienen un accidente o pierden alguna función de su habla pues llegan a estos sistemas exactamente sí en contexto clínico también se utiliza mucho por ejemplo en adultos que han tenido algún accidente cerebrovascular por ejemplo o que tengan o sea ELA o cosas por el estilo que van en el fondo perdiendo como dices tus opciones de habla y y a través de los sistemas de comunicación son un tremendo tremendo apoyo entonces es para toda persona de edad y también o sea todas las distintas edades distintas etapas de la vida y y para eso también va variando también las formas de de apoyo que se van a entregar porque van según las necesidades individuales y las cosas que necesita cada uno ok nos has mencionado varias veces como el tema de la división por por tecnologías no sé si podemos hablar un poco de eso como para entender qué se refiere un sistema como te decía al principio los sistemas apoyados que son todos aquellos que son externos a nuestro cuerpo los podemos dividir en baja o alta tecnología los sistemas de baja tecnología son todos aquellos que no requieren un soporte tecnológico tal como dice el nombre ¿cierto? pueden ser libros impresos con letras con pictogramas con objetos concretos etcétera también pueden ser tableros como tableros más fijos como una hoja con símbolos pueden a ver claro todos estos soportes que puedan que no necesiten un sistema tecnológico de base son los que se llaman de baja tecnología y los de alta tecnología son aquellos que requieren de algún aparato que puede ser un aparato específico diseñado para comunicación o puede ser un dispositivo móvil como un iPad o un smartphone que pueda utilizar dentro de eso una aplicación específica para comunicación ok ok entiendo y como te decía un poco relacionado a eso la tampoco es un hablando de requisitos como mencionábamos recién es importante saber que también para usar un sistema tecnológico no es necesario partir por un sistema de baja tecnología eso también es un mito muy común no hay un orden exacto no hay un orden no hay un orden en mi experiencia con las personas que he tenido que o sea que he comenzado con alta tecnología que son la gran mayoría nunca he tenido que bajar a baja tecnología porque sea muy difícil de aprender o sea muy complejo por alguna razón pero que es algo que generalmente se da cuando no se utilizan puede ser por otras razones así que la verdad no es porque sea un prerequisito haber pasado por baja tecnología para llegar a alta y también entender que como te decía antes que la meta tampoco es llegar a alta tecnología sino que la meta es comunicarse y para eso entender que todas las formas de comunicación en todos los soportes que tengan son válidos eso es fundamental ok y uno puede tener por ejemplo una combinación como que en un contexto el niño tenga el comunicador o el iPad con todos los símbolos y en otro contexto tenga un tablero también pueden estar ahí está la esencia de lo que decíamos de multimodalidad ok en la multimodalidad se van teniendo múltiples soportes según las necesidades por ejemplo una persona que use un iPad con una aplicación de comunicación no la va a poder usar en la piscina por ejemplo cierto entonces necesita tener una réplica impresa que a veces por ejemplo se pegan sobre estas tablas que son como flotadores y se pueden pegar ahí y se utilizan adentro de la piscina porque ahí no les va a pasar nada están plastificados y no se van a no se van a mojar lo mismo adentro de la tina en la bañera también ahí es un momento en que efectivamente no puedo tener mi iPad conmigo entonces tengo muchas otras cosas en la playa si no se llena de arena hay muchos contextos en los que efectivamente la tecnología no es la mejor opción no es práctico entonces ahí la baja llega a complementar y lo mismo como esta multimodalidad no solo de los soportes cierto tecnológico no tecnológico sino también en relación a sistemas no apoyados o sea el uso de gestos el uso del habla el uso de de múltiples múltiples formas es lo que nos permite comunicarnos efectivamente a todas y todos o sea es fundamental que existan múltiples soportes múltiples modos de comunicación ok y bueno cuando 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 mencionas todo esto de los de los sistemas de alta tecnología y los de baja también pues me surge la pregunta de cómo estamos en temas de del acceso a estos sistemas dentro de los contextos de salud y de educación también es decir porque partimos este programa hablando del enfoque de derechos cierto es como que todo el mundo tiene derecho a comunicarse entonces pensando como desde desde si desde la el sector salud por ejemplo pues se me ocurre como bueno si ya yo papá dije uy sí este niño necesita esto lo identifico esa necesidad o puede ser que la identifique por ejemplo un profesional de la salud o la maestra no sé pues debería entonces ser parte del menú de opciones que tendría ese niño para comunicarse pero no no lo veo tan claro que estemos en ese como en ese escenario el otro día conversaba con mi esposo sobre este tema y llegamos a la conclusión de que nunca habíamos visto un niño con un comunicador en nuestro entorno y eso que nosotros tenemos un hijo neurodivergente pues digamos nos movemos en el en el combo pues y nunca nunca lo habíamos visto así pues en la práctica como no sé voy a hacer como una un ejemplo pues como como ve uno a las personas con un audífono por ejemplo seguramente te has encontrado alguna persona con un audífono porque tiene un problema de audición entonces me llega la pregunta de cómo estamos en acceso a los sistemas de comunicación aumentativa alternativa para los que lo necesitan claro mira hay dos puntos muy importantes en lo que mencionas sobre todo cuando dices eso de que no he visto o no hemos visto a otra persona que usa un sistema de comunicación acá está el punto de los accesos que hay que hay que hablarlo pero también está y yo creo que sobre todo eso es el punto de que todavía la comunicación aumentativa se ve como un último recurso por el mismo enfoque capacitista porque muchas veces todavía se dice no 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 pero si va tratemos de sacarle más palabras vamos si puede puede sacar más palabras si nos vamos a enfocar en eso no necesita esto no si este niño va a hablar qué pasa este niño está comprendiendo mucho más de lo que puede hablar y el lenguaje va hablado va lentito pero este niño por dentro quiere decirte lo que quiere quiere decirte lo que hizo en la mañana quiere decirte que le duele algo pero por ahora está tratando de sacar fonema sonidos aislados entonces qué pasa y hay un gap gigante pero ese niño claro puede hacer sonidos y le dicen ah pero es que hace sonido entonces no no necesita un sistema de comunicación necesita ir desarrollando más esto es paralelo no es una cosa o la otra cierto multimodalidad ante todo hay que entender que la comunicación aumentativa alternativa no es un último recurso hay muchos estudios muy muy lindos de uso de comunicación aumentativa edades muy tempranas meses de edad y así pasando con gestos los estudios a través de gestos de interés son muy 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 comunes por ejemplo todo lo que es baby signs que es el uso de gestos de señas un poco más simplificadas utilizadas con bebés desde muy 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 pequeños que pueden empezar a hacer gestos específicos desde mucho antes que hablar cierto entonces aquí y todo eso está muy comprobado que estimula mucho más el desarrollo del lenguaje hablado el uso de gestos el uso de comunicación aumentativa de sistemas tecnológicos o no tecnológicos estimulan el desarrollo del lenguaje hablado entonces ¿qué pasa? se está dejando como último recurso una estrategia que puede apoyar tremendamente en esa área y que va a permitir que esa persona pueda ir equiparando este nivel comprensivo con el expresivo que tiene entonces parte de la respuesta a por qué no hemos visto a mucha gente utilizando sistemas de comunicación yo diría que lo principal es eso el desconocimiento los mitos en relación a esta área el decir como no, no, no no lo necesita porque habla claro habla para decir dos palabras tres palabras cinco palabras pero no para satisfacer sus necesidades comunicativas entonces ahí hay un tremendo punto a revisar y por eso estas instancias son tan importantes porque mientras más se hable mientras más se eliminan estos mitos vamos a poder tener a niños que van a acceder a esto desde edades mucho más tempranas y no van a pasar todo este tiempo esperando esperando a ver cuándo aparecen las palabras sino que la comunicación es lo que se va a abordar primero eso yo creo que es como incluso lo principal pero como segundo el tema de los accesos a través de lo que es sistemas de salud existen países que lo han incorporado como parte de sus seguros de sus planes de cobertura Estados Unidos por ejemplo es uno de esos las familias pueden postular a IPAC y a las licencias después de haber pasado por todas las evaluaciones correspondientes las sugerencias profesionales pueden optar al acceso a una ayuda técnica hoy en día en Chile también hay un proyecto como el plan como de salud de cobertura para niños tiene una postulación se puede postular como una ayuda técnica a acceder a lo que es también un IPAC con la licencia la licencia para la aplicación de comunicación todavía es muy desconocido todavía mucha gente no sabe lo que es el sistema de comunicación entonces a veces como te digo el acceso va avanzando pero no está siendo lo suficientemente rápido no se han hirto las conversaciones más importantes a nivel de políticas públicas porque hay un desconocimiento enorme en relación a la necesidad de tener de lo que perdón la necesidad que puede tener una persona en relación a la comunicación y al acceso a sistemas de comunicación aumentativa al final esto es eso es una ayuda técnica lo que se dice es que una persona no puede caminar necesita acceso a su ayuda técnica que es la silla de rueda ¿cierto? si yo tengo dificultades de visión necesito usar anteojos si tengo dificultades auditivas quizás voy a necesitar un implante coclear o un audífono dependiendo ¿cierto? en este caso lo mismo si soy una persona con necesidades complejas de comunicación necesito una ayuda técnica para comunicarme ¿qué pasa? también eso a veces es mucho más invisible las discapacidades que son invisibles también tienden a quedar para el último como para las últimas consideraciones ¿cierto? porque no se ven entonces en ese aspecto también ha sido más lento pero yo creo que es fundamental es urgente que se revise esto es urgente que el acceso llegue pronto porque no puede ser que una persona por no poder pagar un sistema de comunicación no vaya a poder desarrollarse como persona porque es así de importante si no me comunico no puedo cumplir mis sueños y una persona que no habla tiene sueños tiene metas ¿cierto? tiene mucho que decir ¿cómo? tiene mucho que decir y tiene ganas de desarrollarse como persona tal como cualquiera entonces es fuertísimo pensar que por no poder acceder por un tema económico voy a quedar fuera de desarrollarme íntegramente como su hermano es fuertísimo el encuentro entonces es algo que a nivel de políticas públicas urge revisar estudiantes por ahí de salud pública que quisieran tal vez trabajar en algo chévere con audiólogos alguien que nos escuche y quiera mirar este tema y acá quiero contar voy a contar acá una historia personal porque cuando hablas de los tiempos ¿cierto? desde edades muy tempranas nos hablas de niños desde meses un poco para ver cómo se ve esto en la práctica cómo llegué yo al tema alguna vez mi tía una tía mía me llama y me dije había estado hablando con mi tía abuela y me dijo esto y me dice no te preocupes refiriéndose a mi hijo él va a hablar estuve hablando con tía Toña que es como la hermana menor de mi abuelo yo no conocía a mi abuelo él murió antes mucho antes de que yo naciera pero la hermana menor de mi abuelo recordaba esta historia de cuando ella tenía cinco años ella era dos años menor que mi abuelo y ella recordaba esta historia de cuando Carlos habló mire dice mi tía tu abuelo habló a los siete años que es como todo un dato histórico puede ser etnográfico para los neurólogos que lo mandan a uno a hacer como esa tarea de ver la familia yo pues no tenía cómo saber eso pero entonces ahí para mí como el tema del tiempo tuvo como una dimensión y es ok se supone que los niños empiezan a hablar alrededor del año y medio dos años ahí es donde como que se prenden las alarmas ya estamos en los cuatro todavía no hablamos pero nos comunicamos tenemos gestos todo esto y yo decía ¿qué hago? espero hasta los siete y veo a ver si supera al abuelo o no pero entonces entre tanto pues lo que mencionas de ese gap entre lo que el niño está pensando y quiere decir y lo que puede decir pues es grandísimo exacto y eso genera además unos temas de digamos de de frustración en ellos ¿cierto? pueden estar más ansiosos entonces al final como que se confunde la cosa y entonces está ansioso porque no habla o no habla porque está ansioso creo que ahí hay un punto importante exactamente y como dices tú el efecto de no poder comunicarse a la edad que sea siempre tiene un impacto siempre tiene un impacto muy grande entonces es fundamental como no dejarlo como último recurso ok y también tener muy claro que en ningún caso el uso de comunicación aumentativa va a frenar el desarrollo de la lengua ya eso no sucede o sea a veces como el gran mito es decir como no pero es que se va a acostumbrar a usar el sistema de comunicación y no va a querer hablar o no se va a poner flojo no va a querer esforzarse más por hablar o sea siempre va a ser más complicado para una persona estar buscando un aparato externo para decir lo que pienso que poder articular y decirlo si es que tengo la capacidad de hacerlo ya o sea por flojera no es ¿cierto? entonces es porque en este momento su vida lo necesita quizá tu abuelo desde el año hasta los 7 años podría haber dicho muchas cosas y después empezar a hablar a los 7 además y listo se acabó el sistema de comunicación y lo uso en algunos momentos pero en otros no los sistemas de comunicación pueden ser permanentes pero también pueden ser transitorios y hay muchas personas hablantes que usan sistemas de comunicación en determinados momentos personas que en el momento tienen más estrés por ejemplo están más ansiosos están más cansados el lenguaje oral no les acomoda y necesitan escribir y puede ser mucho más cómodo escribir en ese momento que hablar entonces entender que utilizar un sistema de comunicación nunca va a frenar el desarrollo del lenguaje oral y no es lapidario como no si partí con esto para siempre y no va a hablar y va a usar esto es la única forma de comunicación no o sea al final recordar que la multimodalidad está la clave en la multimodalidad en que todos somos multimodales para comunicarnos y ahí está el derecho de todos ok José para cerrar no quiero no quiero dejarte ir sin sin que hablemos y toquemos algo que mencionaste ahorita hace un ratito y es el tema del acceso y me pregunto si el costo es una barrera de acceso actualmente pero también me pregunto bueno esto qué tan costoso es qué tan difícil es darle acceso a todos los que lo necesitan nos arruinamos si todos los que lo necesitan tienen acceso es una tremenda pregunta o sea claro no es económico para una familia porque hay que invertir en comprarse un iPad por ejemplo si es que fuera un sistema tecnológico lo que necesita un iPad y además una licencia para un sistema robusto de comunicación las licencias de sistemas robustos pueden estar alrededor de los 200 300 dólares esos más o menos los rangos muy aproximados muy general sistemas robustos o sea entendamos que existan muchas aplicaciones gratuitas pero las aplicaciones muchas aplicaciones gratuitas no tienen el potencial de satisfacer todas las necesidades comunicativas muchas veces hay alguna etapa en la que nos quedamos cortas entonces estoy refiriéndome solo a aplicaciones que sean totalmente completas para este propósito y además como te decía la licencia más todo lo que es el iPad pero no es el iPad más caro es el iPad más básico exacto porque no necesitas mucha memoria necesitas como la menos memoria que sea posible porque solo va a ser para utilizar el sistema de comunicación va a ser un comunicador no un iPad para sacar fotos hacer videos claro llenarlo de aplicaciones no es algo ojalá lo más de menos capacidad que puedas tener y como claro si lo redondemos no sé pongámosle que sean alrededor de 400 dólares o que sea un poco más o por ahí 300 dólares claro o sea yo la verdad no creo que un Estado se vaya a desfinanciar que se vaya a ir a la quiebra por apoyar a las personas que lo necesitan con esto yo creo que es algo que sí o sí debería ser revisado a nivel de políticas públicas porque sí es una barrera para el acceso para muchas familias ¿cierto? efectivamente mucha gente no tiene no puede pagar esto mientras sin embargo sus hijos lo necesitan muchas veces ¿cierto? para eso lo maravilloso es que uno puede optar y buscar opciones de baja tecnología que pueden ser muy completas muy robustas y apoyamos desde esa línea pero lo ideal sería que a nivel de políticas públicas los Estados se hicieran cargo y existieran programas y existieran seguros o subvenciones o lo que sea para que las personas todas tuvieran acceso a esto claro o sea posterior a todo lo que sea evaluaciones todo lo que sean las consideraciones pertinentes de los profesionales pero si se estima que una persona efectivamente se puede beneficiar de esto para comunicarse y desarrollarse íntegramente debería haber alguien en discusión un estado lo que sea que se pudiera hacer cargo se pudiera hacer cargo digamos aquí haciendo una cuenta de tienda hemos llegado digamos a una cifra de 600 dólares así si yo voy y lo compro yo solo ¿cierto? no es tampoco digamos un número estratosférico pero además estaba pensando claro entre más lo masifiques más se usa pues es más fácil o sea mejorarán los precios por eso yo creo que de verdad urge que se abran esas conversaciones a nivel de las personas que toman las decisiones en esto ¿cierto? o sea es fundamental que se abran esas conversaciones y para eso exponer o sea poder como dices tú poder ver a más personas que lo utilizan poder ver a personas con necesidades complejas de comunicación y entender que esto existe visibilizar yo creo que es lo primero es lo principal ahora porque claro como te digo lleno de mitos muy escondido es un área que mucha gente no tiene idea que existe o se imagina algo muy extremo o ajeno a la realidad mientras que sabemos que es mucho más cotidiano lo que pensamos entonces como esa visibilización va a llevar también a conversaciones pero tenemos que hacerlo ya tienen que haber esas conversaciones ya porque es algo que efectivamente urge y los niños van creciendo como mi abuelo exacto como tu abuelo van creciendo y en el camino mientras esperamos a que usted se solucione muchos niños están quedando fuera de asegurar su derecho a la comunicación porque estamos esperando a que esto se vaya solucionando ok que gran tarea nos deja José muchas gracias José no sé si tienes algún mensaje final que quisieras dejarle a las personas que nos escuchan antes de cerrar esta conversación tan entretenida si si sienten de verdad que está como una persona que no logra de verdad satisfacer todas sus necesidades comunicativas busquen infórmense derriben mitos como si creen algo después pregúntense pero eso que creo será real o será solo lo que yo pienso para que vean efectivamente que es un área que puede traer tremendos tremendos beneficios para una persona la comunicación es un derecho no podemos seguir esperando no es un último recurso los invito a todos a que puedan ver en mi página de Instagram en acercar ahí hay mucha información mucha que les puede ser de mucha utilidad para resolver muchas de las dudas que tengan y poder ojalá acercarse a esto o sea a la comunicación aumentativa y sin sin mitos cierto esa es como la gran meta esperar a que o sea no esperar a último momento sino entender la comunicación como válida en todas sus formas muy bien jose muchas gracias en las notas del episodio les dejo toda la información de josefina de acercar y de otros de otros recursos que pueden ser muy útiles sobre comunicación aumentativa y bueno no pues nada te mando un gran abrazo Santiago muchísimas gracias por regalarnos estos minutos en diarios de parque y bueno un abrazo gracias por la invitación estamos hablando chao gracias por escuchar diarios de parque crear un mundo que celebre la neurodiversidad es un gran desafío y enfrentarlo en soledad no es una opción te invito a unirte a nuestra conversación hay varias formas de hacerlo puedes suscribirte en tu plataforma de podcast favorita compartir nuestro podcast con tus amigos y familiares o escribirnos al correo info arroba diarios de parque punto com nos encantaría recibir tus comentarios y sugerencias videos y sugerencias Gracias por ver el video.